A todos, estamos en ruta 7, donde se ha producido un vuelco, donde hay una persona fallecida y dos heridos. Sí, sabíamos, sabíamos. Listo, listo. Gracias, gracias, muy amable. Bueno, estamos trabajando a través de la fanpage de FM Latina, 103.9. Estamos... Es un Chevrolet Prisma. Bueno, estamos mostrando lo que ha sucedido hace minutos acá en la ciudad de Villa Mercedes. Está trabajando Bomberos Voluntarios Cortín. Entendemos que no nos pueden dejar acercar mucho más porque hay una persona fallecida y dos heridos. Fíjense en cómo derrapó este vehículo. Tuvo que llegar Bomberos a auxiliar este vehículo. Estamos trabajando con todo el equipo de FM Latina, haciendo 6, casi 6 de la mañana, en la ciudad de Villa Mercedes. Y esto es una noticia de último momento. Gracias. 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 Bueno, estamos recabando información, como ha sucedido los hechos, venían del lado de Buenos Aires para darle un pantallazo a lo que fue. Porque pegan en la columna, esta columna que está, ahí le vamos a mostrar. ¿Puedo ir más allá? Sí, podemos mostrar más allá. Ah, bueno. ¿Vamos para aquel lado? Sí, vamos a mostrarle. Hay una rueda, nos dicen también ahí. Estamos trabajando con mucho cuidado porque hay una persona fallecida. Ahí, fíjense, hay una rueda. Ahí. Cuidemos. Vamos. Sí, hay una rueda ahí, fíjense. Ahí está la rueda. No podemos, no podemos pasar más, no nos deja. Listo. Sí, más ajuste. Vas allá. No, no, no. Hay una rueda ahí. Estamos mostrándole la rueda. Cómo quedó la columna. ¿Eh? Cómo quedó la columna. Metiste el paso. Sí, sí. Estamos sobre la autopista. Acá. Fíjense cómo quedó la rueda. Si vamos a mostrar, yo no te comento. Y acá, fíjense cómo quedó la rueda. Pegó contra la columna. Hay pedazos de... Hay pedazos de... Del vehículo. Acá pega. Ahí donde están viendo ustedes. Pegó el auto. En ese momento. Ahí pega el vehículo. Derrapa. Y se va hacia donde ustedes van a ver ahora, donde está el vehículo. Que es ahí. Se llevó por delante la columna. Y todo lo que ven ustedes, ese montículo de arena y de pasto, es donde derrapó el auto, hizo un medio trompo, y quedó ahí. Y ahí es donde lamentablemente no nos podemos acercar porque lamentablemente hay un fallecido. Hay dos heridos que están fuera de peligro, pero también están esperando a la gente de criminalística o de accidentología vial que vengan a auxiliar a estas dos personas. Y también, bueno, hacer la constatación cómo fue este accidente automovilístico. Repetimos la información. Venían procedentes, aparentemente, de Buenos Aires. Y acá, donde le estamos mostrando, es donde pega con la columna, pega con la columna, y es despedido este vehículo, haciendo la mitad de un trompo, y queda en ese lugar. Ahí está la gente de Bomberos Voluntarios Fortín. Están trabajando. Tampoco los dejan hacer absolutamente nada porque hay un fallecido, no, le vuelvo a repetir, y dos personas heridas. No se saben los motivos, cómo lamentablemente impacta contra la columna. Sabemos que es una... Es muy difícil manejar cuando está saliendo el sol. Y esto es lo que ha sucedido aquí en la ciudad de Villa Mercés. Ahí están los bomberos tratando de cortar la corriente, el combustible. Estamos trabajando con Vane, aquí, a esta hora, siendo exactamente... Es el segundo vuelco que tenemos en la madrugada. ¿Cómo les va? Buenos días a todos. Alrededor de las dos de la madrugada tuvimos también un vuelco con tres heridos por la autopista de las Serranías Puntanas, camino a Fraga. También, alguien se habría quedado dormido, una señora que venía manejando, y bueno, lamentablemente pasó esto. Bueno, Copo, esto es terrible porque es la hora que sale el sol, es la hora que la gente se queda dormida en la autopista, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, acá hay que pasar con mucho cuidado por la mitad de la calzada de la autopista porque, bueno, ahí vemos un colectivo de Andesmar, y bueno, todos los colectivos, los camiones, los autos que pasan por este lugar, lamentablemente, tienen que pasar muy despacio porque ya les comentamos, hablamos con el jefe de bomberos, el subjefe de bomberos voluntarios del Fortín, Jorge Benastay, y nos decía que no pueden tampoco ellos hacer nada porque hay un fallecido, y están esperando la orden del juez para poder, bueno, abrir el vehículo, y también se está esperando la morguera judicial que en cualquier minuto va a venir. Lo que sí, vamos a dejarle un segundo el micro a Bani y vamos a preguntar cuál es la comisaría que está trabajando. ¿Cuál es la comisaría que está trabajando? ¿La 11? Ah, de allá. ¿La 11? ¿La 11 y la 18? ¿La 18 es donde? ¿La 18 es donde? ¿La 18 es donde? ¿La 18 es donde? Gracias. ¿La comisaría 18 es justo ahora? Sí. Bueno, comisaría 18 y la 11 que está por ruta autopista Serranía Puntana son las dos comisarías que están trabajando aquí en la ciudad de Villa Mercedes. Bueno, estamos también comentándole y están llegando también otros periodistas porque ven nuestra salida al aire y también lo están haciendo. No te me cruces, Gustavito. ¿Qué haces, hermano? Hola, buen día. Bueno, estamos... ¿Qué? ¿Hay no más miedo? Bueno, estamos trabajando a través de la fanpage de FM Latina para toda la ciudad y la provincia de San Luis este accidente que acaba de ocurrir en la autopista Serranías Puntanas. Estamos trabajando con Vanessa arduamente en este segundo vuelco que se ha producido aquí en la ciudad de Villa Mercedes. Lamentablemente empezamos un lunes trágico, un lunes donde lamentablemente queremos empezarlo bien y hoy con una muerte y también esta mañana a las dos de la madrugada de este día otro vuelco cerca yendo para Fraga. Contame un poquitito, Vani, cómo fue ese vuelco para que la gente se informe un poquito y a qué altura. Bueno, aproximadamente en el kilómetro 729 fue el vuelco a las dos de la madrugada tres personas heridas venían de Santa Fe y cruzaron directamente de carril realmente por un milagro que no es justo no venía otro vehículo porque hubiese sido terrible era un auto Chevrolet y la verdad que esto de que se quedan dormidos venía una señora manejando el vehículo fueron trasladados al policlínico regional Juan Domingo Perón los tres era la señora que venía manejando el marido y un chiquito que venía dentro de la familia bueno lamentablemente alguien bueno se nos habría quedado dormida empezó a dar tumbos muchos tumbos dio este vehículo y quedó porque venía desde carril Villa Mercedes San Luis quedó en el otro carril San Luis Villa Mercedes cruzó todo el cantero y gracias a Dios en ese momento no venía nadie bueno acá vemos como la policía de la provincia de San Luis está haciendo el corte correspondiente porque deben dejar el auto donde está y no pueden mover absolutamente nada porque hay una persona fallecida dentro de este auto claro bueno recordemos que lo que nos dice el bombero que la persona está prácticamente arriba bueno en la parte de su cuerpo en el torpedo y es por eso que no se puede por una cuestión de legal no se puede tocar absolutamente nada hasta que venga el juez tiene que venir el juez van si tiene que venir el juez a veces a la orden por teléfono en estos casos pero bueno lo que hay que destacar el tema de la columna como quedó recién lo veíamos y las partes del auto diseminadas por todos lados no solamente por lo que es el cantero sino también los alrededores en este momento policía de la policía de la provincia de San Luis más precisamente efectivos de la comisaría 18 y también efectivos de la comisaría 11 están trabajando en equipo para determinar no solamente lo que es la tranquilidad en la ruta porque tienen que empezar a ir mermando el tráfico sino también tratando de identificar las circunstancias por las cuales habría ocurrido esta acción fíjense lo que es un desastre todo lo que es pedazos de columna porque hay un pedazo de columna y bueno también recordamos para que la gente lo pueda ver vamos a hacer un poquito de zoom vamos a hacer un poquito de zoom para que la gente pueda identificar donde fue que pegó este vehículo ahí es donde más nos podemos acercar con el zoom también estamos restringidos en eso pegó en la parte en el en el costado izquierdo ahí la la parte de lo que es la la trompa del auto de la parte izquierda donde va el faro desapareció por completo y es donde impacta y es aparentemente donde se produce este fallecimiento porque pega de impacto con la columna de la autopista Serranía Puntana también dicen que venían dos personas más que estaban supuestamente atrapadas ¿qué pasó con eso? cuando llegamos ¿qué te dijeron los bomberos? no, no, no salieron por sus propios medios sí, salieron por sus propios medios pero obviamente nosotros estábamos ahí cuando salía la ambulancia así que bueno están yendo lo que no no podemos precisar si iban al hospital Juan Domingo Perón o al hospital del sur porque yo creo que si hubiera sido por el hospital Juan Domingo Perón hubieran agarrado directamente autopista pero lo vimos en la en el ensanche que va hacia Quinta Brigada entonces calculamos o creemos que puede ser que se haya ido hasta el hospital del sur que también bueno tiene médicos y en esta hora ya prácticamente ya los médicos están trabajando normalmente pero no dejan parar a nadie nosotros tenemos prácticamente un lugar que hemos podido encontrar porque no nos dejan movernos ni para adelante ni para atrás es lo máximo que podemos movernos y acá a esta hora viene mucha gente de Justo Arag y obviamente nos pusimos de este lado para evitar que el sol nos pegue de frente en la cámara y lamentablemente no podamos mostrarle lo sucedido estamos trabajando a través de la fanpage de FM Latina haciendo 6 y 14 minutos en la ciudad de Villa Mercedes y esto es lo que está sucediendo aquí en este momento en autopista Cerraña Espuntana recordemos que estamos muy cerca de Justo Arag y mucha gente de Justo Arag trabaja aquí en Villa Mercedes y esto es lo que está sucediendo está llegando gente de la comisaría 18 van de Justo Arag y fíjense cómo quedó dices a qué altura es podemos decir a qué altura es estamos pasándolo en Sánchez sí ahí vamos a mostrarle pedazos de lo que ha quedado y la goma fíjense izquierda y parte de lo que es la columna pegada al lado de la de la cubierta esto es lo que está sucediendo aquí en la ciudad de Villa Mercedes para aquellos que recién están viendo sí hay desperdicio de autos por todos lados y ustedes están viéndolo a través de la fanpage de FM Latina 103.9 para toda la ciudad y la provincia de San Luis están llegando gente también de la comisaría 18 de Justo Arag se está empezando a reactivar la mañana para todos los que recién están conectados empezándose a conectar muy buenos días 6 y casi cuarto de la mañana recordemos un vehículo que venía procedente de del lado de Buenos Aires por autopista Serranía Puntana venía de oeste perdón de este a oeste rumbo para Villa Marsez cuando de pronto impacta el lateral izquierdo contra una columna del alumbrado de la autopista Serrariñas Puntanas pierde el control una de las ruedas de delantera izquierda queda donde recién le mostramos en el pasto y la y queda el auto dando un medio trompo acá ya llega la gente acá le mostramos la morguera ahí está llegando la gente de la morguera para levantar el cuerpo que seguramente ya deben traer la orden del juez y así quedó el auto muy mucha humedad aquí en el campo y nosotros lo estamos mostrando a través de la fanpage de FM Latina en una mañana complicada recordemos que a las 2 de la mañana yendo entre Villa Marsez y Fraga también un vuelco venía manejando una señora se quedó dormida con un señor mayor un adulto y también un niño gracias a Dios fue simplemente un vuelco que dieron varios varios tumbos todo esto lo puede ver usted a través de la fanpage de FM Latina nosotros generalmente no descansamos tenemos una temperatura de 14 grados y una humedad del 82% al costado se ve también que hay que hay muchas nubes amenazantes y viento en calma y la visibilidad es de 10 kilómetros ahí usted ven que ahí ven la morguera policial ahí se va va a ubicarse para que de esa manera sacar el cuerpo generalmente lo que saben hacer ponen unas lonas para que nosotros no nadie vea pero bueno solamente estamos nosotros y no nos dejan mover ni medio milímetro la policía porque obviamente entendemos que está hay una persona fallecida no se sabe si es masculino o si es femenina porque no tenemos información alguna bueno ahora empezó un poquito el viento y le cuento que está se ha puesto muy frío aquí en la ciudad llegando a Villa Merced con mucha humedad como recién le decíamos del 82% estamos también trabajando con todo el equipo de FM Latina 103.9 fíjese la velocidad que pasan los autos cuando es una autopista que no no se puede circular a más de 120 kilómetros por hora lamentablemente tenemos que decir que este pedazo de autopista este pedazo de justo ahora a Villa Merced es el mejor pedazo que hay porque viniendo de Villa Merced hasta acá hasta Merced es malísimo bueno seferino Mario Villegas no hay otro lugar por donde puedan circular los vehículos o sea la autopista no está preparada no tiene una 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 arteria o no tiene un otro otro pedazo de asfaltado para que puedan circular y cortar y que vayan por el carril contrario es imposible no se puede este nosotros le llamamos a esta autopista pero en realidad no es una autopista porque una autopista tiene cuatro carriles eso tiene simplemente uno de un lado y otro de otro una autopista generalmente tienen cuatro cinco y seis carriles en esta es una ruta de ida y de vuelta pero es a mi ver a mi criterio yo he andado por muchos lugares de la Argentina y cuando hablamos si vamos para Mendoza vemos autopistas de cuatro cinco seis carriles igualmente para Córdoba para Buenos Aires para Rosario eso es una autopista esto es un es una ruta que va de un lado y de otro pero para ser carril para ser autopista para mí tienen que tener más de cuatro carriles bueno también este buen día a todos Leandra Fernández Leandro hola buen día Becky Novak así es un fallecido bueno Pedernera Pedro muchas gracias por seguirnos Rosa Medero buenos días García Mónica muy buenos días Agus Rocha si la verdad es una desgracia Hugo Castillo lo está viendo muchas gracias por seguirnos Graciela Pérez muchas gracias Mario Javier Luna muchas gracias Sergio Larraude muchas gracias Luis Vega Liliana Ávila Mariana Ojeda Fabián Salazar Lucía Lanín muchísimas gracias a todos que nos están siguiendo le cuento que ha bajado muchísimo la temperatura está corriendo empezando a correr el viento y esta humedad que hay solamente campo se pone bastante fresco aquí en la ciudad de Villa Merced y es lo que tenemos para informarles ahí vemos la morguera como se ha puesto vamos de aquel lado si no tenemos otro lugar bueno estamos aquí mostrándole pero nunca chico vamos ahí ahí está estamos un poquito mejor estamos un poco cruzados Néstor Aguilera muchísimas gracias Claudio Llano gracias por seguirnos permanentemente bueno esto es lo que ha sucedido este lamentablemente un fallecido que está en el vehículo todavía ahí ha llegado a la morgue judicial de la policía perdón este y ahí recién bomberos todavía estaban bomberos todavía están que tampoco pueden hacer nada nos contaban la gente de bomberos porque no pueden hacer absolutamente nada hasta que no tengan la orden del juez para tocar algo dentro del auto porque recordamos hay una persona fallecida no sabemos si es un hombre o es una mujer pero vamos y no nos dejan pasar al otro lado este porque bueno porque no quieren que veamos y mostremos esta lamentablemente el triste final de esta persona vamos a preguntar acá a los muchachos que no Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno, ahí hemos averiguado Están con la policía Están esperando, como recién le dijimos Pero, la orden del juez Para sacar al fallecido Pero uno de los heridos Está acá Está acá, está con la policía Aparentemente Está en la patrulla Ahí que es la que le estamos mostrando Prácticamente cerca del auto Pero una Una persona Que es la herida La que tiene La que está shockeada Está en el vehículo Por el otro Persona fue llevada Hacia el hospital Juan Domingo Perón Está la gente criminalística Ahí les vamos a mostrar Ahí está la gente criminalística Ahí la ven ustedes Policía científica Que es la que está recabando Toda la información Para, obviamente, hacer El parte Estamos trabajando sobre Autopista de las Serranías Puntanas El sol ya empezó a salir Y es cuando Ahí, bueno Que decíamos hace un rato Cada vez que En la mañana empieza a amanecer Es cuando se Producen los accidentes de tránsito Y fíjate esto La columna ¿Qué hemos visto? ¿Cuántas personas Se llevan por delante Las columnas? De todos los accidentes Que cubrimos Parece un trampa mortal Sí, pero de todos los accidentes Que cubrimos Pasa esto Y bueno Y ahí, por ahí En uno de los comentarios Hay quejas Del estado De la autopista De lo que cobra La autopista Yo no tengo El valor exacto De lo que cobra La autopista Porque, bueno Pero muchos se quejan Del estado De lo que es el carril Villa Mercedes San Luis Cuando va saliendo A la altura De la Bagley Que le decimos nosotros Es espantoso El estado Que se encuentra En ese sector Y un poco más adelante También De lo que es la autopista De la Serraña Puntana Se ha puesto fresco Bueno Sí, está frío Está frío Bueno, ahí están los bomberos Como ustedes pueden ver Vamos a mostrarles Un bombero Que está detrás Ahí está Que está detrás del auto Y están esperando Los chicos de bomberos De un telefortín Poder trabajar Pero, bueno No pueden trabajar Porque necesitan La orden del juez Para Sabemos que había Personas atrapadas Este Una persona Salió a Fue derivado Fue llevado Al hospital Juan Domingo Pero Nos callamos Por ahí Porque queremos Escuchar Lo que está sucediendo Bueno Acá nos corren Acá llegó La autoridad Y acá nos están pidiendo Que nos corramos Gracias oficial Buenos días ¿Todo bien ustedes? Bueno Bueno Ahí cortan el tránsito A tener cuidado Cortan el tránsito Directamente En lo que es Autopista Serrania Espuntana Que viene De justo ahora Hacia Villa Mercedes Último momento Veremos Cómo hace la gente Para Este Está esperando Esta orden Porque pasaron Colectivos Camiones Están esperando La orden del corte De la autopista Porque tienen que Hacer las perillas Pero el tema ¿Por dónde van a pasar Los colectivos Que vienen justo ahora? Bueno Pero a veces Dejan esperando un rato O sea Es una fila Importante Hasta que hagan las perillas Van a tener que esperar O tienen que tener gente Para poder habilitar El otro carril En contramano Y así Como hicieron Justo ahora Exactamente ¿Te acordás que Se dio vuelta Una señora Cayó dentro del canal? Claro Me acuerdo Eso Locura Una locura Bueno Ahí abren la puerta Ahí están abriendo la puerta La policía científica Ahí va a hacer Imágenes La policía científica 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 Bueno, estén sacando parte de la ropa hay un hay un herido hay un herido que está que está acá en el lugar está bueno, ahí nos van a cruzar la camioneta para que no veamos bueno, siempre se hace lo mismo ahí van a sacar bomberos voluntarios van a sacar el cuerpo y atrás está la persona bueno, ahí hay dos personas que ahí lo están viendo ustedes son las personas que sufrieron el accidente ahí se tapa la cara obviamente los entendemos son dos personas jóvenes dos personas jóvenes están totalmente shockeadas es por eso que le decíamos que la ambulancia que iba para justo para para Villa Mercedes entró por el carril que va directamente hacia hacia ahí están sacando cajas ustedes las ven vamos a hacer un poquito mejor en imagen está la gente de bomberos pero la que está sacando las cajas unas cajas de unas cajas de Tergopol si una caja de Tergopol una caja de Tergopol está sacando la policía y ahí obviamente muchas cajas de Tergopol no sé qué es lo que contienen pero los las personas que están heridas pero fuera de peligro están dentro de la patrulla ahí bueno ahí tocan la gente de bomberos para desconectar la batería porque siempre generalmente lo hacen porque sucede que cuando hay un un vuelco un una cosa similar lamentablemente lo primero que se tiene que hacer es desconectar la batería para cortar la corriente que circula dentro del vehículo eso es lo que está haciendo bomberos en este momento pero hay muchas cajas había en la parte de atrás de Tergopol cajas este que bueno que las sacaron toda la policía y ahora van a sacar están sacando la parte de atrás no sé qué es lo que están sacando del baúl están sacando están por encender están encendiendo un un grupo electrógeno y es lo que van a cortar van a cortar para arduo trabajo de bomberos acá van a cortar están cortando a la altura de las dos puertas ahí pueden verlo ustedes estamos trabajando a través de la fan país de fm latina para toda la ciudad y la provincia de san luis está toda cortada esta esta ruta que viene de justo ahora hacia Mercedes ya empezó la cola de vehículos si pueden la gente que nos está viendo de justo ahora pueden tomar otra arteria que lo haga porque está cortada esta parte estamos trabajando a través de la fan país de fm latina 103.9 bueno ahí están preparando una pinza hidráulica tengo más información ahí estuvimos recabando datos bueno te cuento antes que me cuente ahí encendieron un grupo de electrógenos los bomberos han sacado una pinza hidráulica para poder sacar lamentablemente el cuerpo bueno es una persona la persona fallecida tiene más de 50 años era un papá que venía desde buenos aires no tenemos el destino todavía pero habían cambiado justo en el peaje o sea venía manejando el papá hasta el último peaje de justo ahora a ese cambio venía uno de los chicos manejando que aparentemente se habría quedado dormido los dos hijos están en la en la camioneta y lamentablemente están shockeados venía el papá en la parte trasera del vehículo claro por eso los bomberos están ahí claro en la parte trasera del vehículo era un papá que venía desde buenos aires con sus dos hijos varones él venía manejando hasta el peaje ahí cambian en el peaje donde uno de sus hijos hace cargo del auto y a pocos kilómetros por causas que se tratan de establecer se habría quedado dormido es realmente una tragedia estamos muy lejos Belén Hernando muy lejos no alcanzamos a nada porque respetamos la situación y estamos solamente para informar en qué kilómetro estamos estamos donde termina el ensanche de justo ahora hacia Villa Mercedes en ese carril volvemos a reiterar la información y en la comisaría 18 que son los que están haciendo las actuaciones junto con los de la comisaría 11 han tomado la decisión de parar el tráfico ahora en la fila eso es impresionante recordemos que este corredor es bioceánico y claro pasan por acá muchísimos vehículos en este momento la policía científica continúa haciendo las pericias correspondientes en el lugar Pablo Díaz mando saludos Belén Hernando saludos saludos estamos en vivo a través de Radio Latina 103.9 para contarles de este lamentable accidente de tránsito que ocurrió pasadas las cinco y media de la mañana por causas que se tratan de establecer este vehículo colisionó con una columna alumbrado público hay una persona fallecida un hombre de más de 50 años que según lo que pudimos averiguar según lo que pudimos averiguar en el peaje decían cambiarse este hombre viajaba con sus dos hijos sabemos que venía de Buenos Aires pero todavía no tenemos el destino bueno les comento bomberos está trabajando con una pinza hidráulica rompiendo la parte de la puerta de la puerta de atrás donde está el señor que lamentablemente perdió la vida está recostado sobre la puerta y la puerta está trabada es por eso que bomberos de un tal de fortín está rompiendo la puerta con una pinza hidráulica o neumática según como lo quieran llamar debe ser una pinza hidráulica porque no vemos un compresor si no sería neumática y de esa manera para poder abrir la puerta y poder sacar el cuerpo lo vimos nosotros el cuerpo está recostado sobre la puerta trasera es una persona bastante grande es por eso no sé más de 50 años nos dijeron que tenía aproximadamente tenía un pulver aparentemente gris bueno le mando saludos a Javier Correa porque bueno nos dice la temperatura en los alrededores de Villa Mercedes 11 grados 3 décimos en las afueras de la ciudad en Villa Mercedes la temperatura también es baja 12 grados 7 décimos y es bastante baja la temperatura el agradecimiento a Javier Correa que está conectado con nosotros también para saber cómo está la temperatura en las afueras de Villa Mercedes que es donde estamos trabajando nosotros bueno los chicos son jóvenes los vemos acá están al frente nuestro no los mostramos por una cuestión pero nos paramos te parece el frente allá yo bajo acá dale vamos nos trasladamos para allá vamos a mostrarles con mucho cuidado estamos trabajando la autopista de la autopista de la misma puntana espero que no nos ahorran seguro que sí estoy guardando este otro equipamiento bueno estamos mostrándoles a través de la fanpage nos vamos a poner del lado de la camioneta cosa que no nos digan nada porque vamos a estar bastante lejos ahí estamos estamos ahí ahí está trabajando bomberos está trabajando bomberos con una pinza hidráulica para romper la puerta para romper la puerta fíjense cómo nos mueve el trípode siendo siete casi menos cuarto de la mañana está trabajando bomberos rompiendo la puerta de atrás que es donde está el cuerpo de este señor de más de cincuenta años estamos por el aire de Latina vamos bueno les comentamos a todos ustedes aquellos que se están conectando muy buenos días estamos trabajando a través de la fanpage de FM Latina este vehículo venía de Buenos Aires a la altura del peaje venía manejando el papá de más de cincuenta años le da la conducción del vehículo este Chevrolet a uno de sus hijos para continuar el viaje no sabemos el rumbo hacia dónde iba y por motivos que se desconocen choca en la parte izquierda delantera primero el vehículo el papá iba detrás sentado atrás había manejado y ahí en el peaje le da la conducción a la otra persona y va se sienta en la parte de atrás y es donde impacta esta columna impacta primeramente con la en la parte delantera donde va el faro izquierdo del vehículo y es donde prácticamente pierde la vida este señor impactando también la columna en la parte del costado de la puerta es un vehículo nuevo lamentablemente es lo que podemos comentarle lo que ha sucedido estamos entre Villa Mercedes y justo ahora en esta mañana fría con mucha humedad un 82% siendo casi 7 menos cuarto de la mañana en la ciudad de Villa Mercedes los que han sacado muchas cajas de tergopol no sabemos que contienen están ahí bomberos trabajando tratando de abrir la puerta que está muy trabada el sol nos está calentando un poco porque está muy fría la mañana bueno muy buenos días a toda la audiencia de Radio Latina 103.9 vamos a hacer como lo hizo hace un ratito nada más el resumen de la información para aquellos que están conectados a través del aire de Latina 103.9 y también por la fanpage como habría sido el accidente fue aproximadamente a las 5 y media de la madrugada cuando dos alertas del unular de bomberos voluntarios del Fortín dieron el aviso que había un vuelco pasándole ensanche en el carril justo de ahora Villa Mercedes por causas que se tratan de establecer este vehículo que era conducido por un joven venía con otro hermano más al lado y el papá en el asiento trasero claro contá que Bane que cuando le da el papá le cambia el lugar le cambia el lugar para que maneje uno de sus hijos claro cambian en justo Ara que es el último peaje donde pasan cambian venía manejando el padre porque venía el papá con los dos niños con los dos jóvenes adolescentes se ven chicos muy jóvenes cuando vienen los bomberos llegan al lugar pensaron que había personas atrapadas se dieron cuenta que había una persona fallecida el papá de estos dos jóvenes y lamentable porque bueno justamente venían de Buenos Aires este papá había cambiado de lugar para empezar a descansar un poco a la altura de justo Ara que es el último peaje y aparentemente uno de los hijos se habría quedado dormido e impactó con esta columna de alumbrado público pasando el ensanche de justo Ara camino a Villa Mercedes bueno hay bomberos ahí lo están viendo ustedes vamos a hacer está encendiendo otro grupo de electrógenos más grande que el que recién pusieron en marcha hay una cola impresionante de vehículos una cola impresionante de vehículos que vienen desde justo Ara ahí están trabajando bomberos sacaron una uno de los equipos que estaban trabajando van a usar otro equipo más grande de vehículos de vehículos Bueno, ahí lo están sacando al Señor. Ahí lo están sacando al Señor. Ahí lo están tratando de levantar, aparentemente, sacándolo del vehículo, bomberos. Gracias por los bomberos voluntarios que tenemos. Que arriesgan su vida. Bueno. Ahí lo sacaron. Ahí está en el suelo el Señor. No hacemos zoom por una cuestión de cuidado, pero ahí lo están poniendo en la bolsa negra. Ahí está en el suelo. Ahí está en la rueda de abajo. En la rueda está el cuerpo. La rueda de camiones ya pasó los 100 vehículos. Fíjate la cantidad de vehículos que pasan por este corredor bioceánico, por la autopista de las Serranías Puntanas. La cantidad impresionante de vehículos que hay. Y bueno, vemos esto, ¿no? Ahora, que tienen que esperar, son las pericias correspondientes. Es un accidente de tránsito, un muerto en un accidente de tránsito. Vienen muy rápido, más de 100 kilómetros por hora. Ahora, es impresionante la velocidad que tienen en esta autopista. Totalmente, Evane. Muy triste esa situación. Los hijos en una de las camionetas de policía, y en este momento levantando a su papá. Me voy a acercar a ver. Bomberos que siguen trabajando en el lugar. Y la tarea y el agradecimiento a bomberos voluntarios del Fortín, que están permanentemente al servicio de la comunidad. Que están al servicio de la comunidad. El agradecimiento para todos aquellos que están conectados a través de la fanpage de FM Latina 103.9. Gracias a todos.